Míralo es, con televisor nuevo Ajá, y si compré televisor nuevo, ¿qué pasa? Está bien, primo, así es la cosa Vamos a ver cuántos apagones de luz te va a durar ese plano Ahí está, ya uno no puede comprar porque no es pum, pam Ahí está la envidia ¿Qué le puede envidiar yo al flacochento ese? Si le pica un zancudo y una vez se le daña la pantalla y le sale la roncha atrás Así, flaquito, como tú lo ves, da toito los canales, ¿oíste? No como tú, que hay que estar moviendo la antenita de un lado para otro Solamente para ver un canal Tú sí eres malagrajecido, baby Así es que le paga tú ¿O no te acuerdas que yo fui el que tenía tus mejores momentos, wey? Cuando te sentabas conmigo a ver Dragon Ball Z A capítulo por capítulo De 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, wey Y yo no me recalentaba, yo no me quejaba Cuando te ponías a ver al chavo del noche y los lunitunas Ya se puso sentimental el televisor, ya Yo no puedo comprar nada nuevo en esta casa Porque todo lo que está aquí ya se está quejando Esto no se trata de quejarse, Daniel Esto se trata de lealtad De estar unidos tú y yo Hasta que la muerte nos separe Tú no tienes por qué traerles la hoja de cuaderno esa hasta acá Ah, como que hoja de cuaderno Mira, televisorcito Tú te llegas a meter otra vez Con mi televisor nuevo Y tengo seguro que se va a formar la Pim, pum, pam, tichipum, pum, pam La muñequera aquí, ¿oíste? Tú y cuántos televisorcitos esos plasmitas más No ves que nosotros somos como los Nokia Durón de acá abajo Yo no sé por qué a los viejos le dan la menopausa Y tú eres uno, wey Tú eres uno Es que yo lo compré Porque a mí me da flojera Parame de la cama Para ir a tocarte el botoncito Para cambiarte de canal A cambio con el no Yo lo pongo allá Y que agarro el control ahí Pam, pam, pam Empiezo a cambiar los canales Y yo no me tengo que estar parando Por eso es que estás así barrigón Porque tú lo que eres es un flojo No te gusta hacer nada No es que seas flojo, wey Es que ahora hay que hacer las cosas más fácil Para eso está avanzando la tecnología, ¿oíste? Algo sí te voy a decir Ese televisorcito que compraste Con esos bajones de luz que estás haciendo No te va a durar ni tres días A mí me dijeron Que este televisor Era antivajón de luz ¿Y qué pasa? Bueno, como le estás dando bastante fama A ese televisorcito Enchúfalo para ver Ya vas a ver Ya lo voy a aprender Ya Vas a ver una multitud De colores En Full HD ¿Oíste? ¿Qué pasó? Se te quemó el pantallita plana Ni cuenta que conmigo vas a ver televisorcito ¿Oíste? Se te quemó el pantallita plana Ni cuenta que conmigo siento